Hoy, Pedro y Sandra han decidido que sea el día en que teniendo a todos nosotros por testigo se unan en matrimonio civil. Y es que, los curritos, quieren que sepáis que solteros o casados, sois los mejores amigos que podemos tener. Bueno, y desde este momento, yo os declaro que quedáis unidos en matrimonio. Podéis besaros. ¡Suscríbete al canal! Mi gran deseo es que tengáis mucha salud y yo quiero primito hermano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!